Hola, bienvenido al cuarto video del curso básico de canto. El día de hoy vamos a explicar los ejercicios 2, 3, 4 y 5 que te van a ir ayudando a iniciar con pie derecho en la vocalización. Recuerda que seguimos utilizando una técnica limpia, simple de canto, es decir, relajamos nuestra cara, nuestros labios, nuestro cuerpo y emitimos una letra A. Con esa técnica así relajada vamos a hacer... De esa manera vamos a evitar forzar nuestras cuerdas vocales o crear algún vicio o algún problemita vocal. Ahora vamos a hacer estos siguientes ejercicios con esa misma técnica de canto, relajada, pero van a variar. Te voy a explicar un concepto muy importante que es el concepto de intervalo. Un intervalo es la distancia que hay entre una nota y otra. Por ponerte un ejemplo, si toco un DO y después toco un MI, el intervalo se dice que es de tercera. De DO a MI, porque involucra tres notas, DO, RE y MI. Todo a MI es un intervalo de tercera. Si lo hiciéramos, por ejemplo, de FA a LA, también es un intervalo de tercera. FA, SOL, LA. Tenemos intervalos de tercera mayor y de tercera menor. Los principales o los que vamos a empezar a aprender, a memorizar, a escuchar y a cantar son los intervalos de tercera mayor. De tercera menor y de quinta. ¿Por qué? Porque esos son los que forman los dos principales grupos de acordes que existen en la música popular moderna. El grupo de acordes mayores que suenan alegres o joviales. Y el grupo de acordes menores que suenan tristes o melancólicos. Como estos dos acordes utilizan el intervalo de tercera mayor, de tercera menor y el de quinta, son los que vamos a aprender a cantar inicialmente y a explicar un poquito más a fondo. Si tú analizas el acorde o el conjunto de notas que hace sonar un acorde, que en este caso son tres, te darás cuenta de que se ocupa su primer grado, su tercero y su quinto. Es decir, intervalo de tercera e intervalo de quinta. Por eso vamos a reforzar por el momento esos intervalos. No se canta siempre nota tras nota, como por ejemplo el himno de la alegría. Escucha hermano la canción. Que va nota por nota. Mi, fa, sol, sol, fa, mi, re, do, do. A veces hacemos brincos entre una nota y otra. De hecho, muy comúnmente así es como se canta. A base de intervalos amplios. No solamente el de segunda, que es de una nota a otra. En este mismo ejemplo del himno de la alegría, podemos encontrar la parte de... Me encanta. Aquí tengo un hitralo de tercera. Ven, canta, sueña cantando. Otra vez tercera. Vive soñando el nuevo sol. Y en este último sol, tenemos un intervalo de quinta. Entonces es importante que nuestra voz tenga la puntería suficiente de cantar una nota. Por ejemplo, un do, 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 y después un sol, sol, de primera intención. Do, sol, do, sol, do, sol, y no hagamos do, sol, ese columbio que puede ser una técnica, también puede ser una maña o un vicio. Entonces vamos a empezar cantando con mucha puntería nuestros intervalos de tercera mayor, de tercera menor, y los de quinta. Para esa finalidad es que se diseñaron estos ejercicios. Voy a mostrarte el ejercicio de tercera mayor, que sonaría de esta manera. Al final, añadí el intervalo. Es el mismo ejercicio de la clase pasada, pero añadí el intervalo. Pon atención en cómo cayó un poquito la nota antes de hacer el intervalo. Y ese último, tiene que ser bien preciso, no lo columpies. Tiene que ser. Inténtalo hasta que salga bien. Vamos a hacerlo un momento para que te quede más claro. Recuerda cerrar tu boca para inhalar, para que no estés respirando por la boca, y no te reseques la garganta, y la lengua, y todo lo que son las mejillas en la parte interna. Eso no es bueno para el canto. Entonces, inhala por la nariz, y exhalas por la boca. Así evitas que el aire seco al entrar por la boca, reseque tus mucosas. Y al cantar, pues el aire ya viene húmedo por los pulmones, y te ayuda a mantener humectadas tus cuerdas vocales, tu lengua, para que también no suene muy pastosa tu boca por resecarse. Ahora, el ejercicio de tercera menor es igual, pero en lugar de hacer un acorde mayor, voy a hacer un acorde menor. Aquí hay una observación técnica, ya que el intervalo sigue siendo de tres tonos, pero me regreso medio tono. No tiene ahorita mucho caso que entendamos por qué. Vamos a hacer primero la práctica, y con el tiempo vamos a ir entendiendo esos porqués. Pero es un intervalo de tercera igual, sin embargo, le quitamos media nota. Y ya se le conoce como tercera menor. Estamos tocando de un do a un mi bemol. Do, re, mi bemol. Con ese medio tono hacia atrás. Y bueno, vamos a hacerlo un momento para que te quede más claro. Igual que en los ejercicios pasados, el doble golpe te indica el tono, y te recuerda respirar. Etcétera. Y bueno, ahora viene el intervalo de quinta. Vamos a utilizar un acorde mayor. Vamos a hacer el mismo juego de notas. Pero al final, en lugar de tercera, o tercera menor, vamos a hacer una quinta. El salto tonal es un poquito más amplio. Escucha. El salto tonal es un poquito más amplio. Y bueno, finalmente vamos a combinar los tres intervalos en un solo ejercicio, que va a sonar así. Y bueno, ahí estoy haciendo primero un acorde mayor. Enfatizando tercera y quinta. Y luego un acorde menor. Trata de cantar las notas así lento, para que lo entiendas, para que tengas una buena memoria auditiva antes de comenzar a usar los videos de práctica. Y el menor. Otra vez, uno tras otro. Ahora la velocidad normal. Muy bien, esos son los ejercicios del 2 al 5, en donde empezamos a utilizar los intervalos, aprenderlos, entenderlos y cantarlos. Yo te sugiero que hagas estos ejercicios, una vez cada uno al día, siguiendo el video de práctica que te voy a dejar aquí o en la descripción del video. Para que vayas entrenando tu memoria auditiva y vayamos haciendo trabajar en conjunto nuestra garganta con nuestro oído. Que es parte fundamental para un cantante desarrollar su oído musical. Ya que los hayas hecho durante una semana del ejercicio 1 de vocalización al ejercicio 5, entonces si vas a poder comenzar a hacer el ejercicio 6 y el ejercicio 7, que veremos en la próxima clase y que además son los últimos 2 del primer juego de ejercicios del nivel básico del curso de canto. Durante una semana, canta los ejercicios del 1 al 5, una vez cada uno, una vez al día. Eso te va a ayudar mucho. Tienes que hacer tu ejercicio de respiración 1, ejercicio de respiración 2 y los ejercicios de vocalización del 1 al 5. Apóyate en los videos de práctica, que están los links aquí abajo y aquí te los dejo también, para que puedas ir practicando, para que vayas entrenando tu voz. Recuerda que esto es un ejercicio, es como hacer deporte. Si dejas de entrenar o de practicar, vas a perder lo que has ganado. Trata de darle por lo menos una media horita al día, ahorita que vamos comenzando, a tus ejercicios diarios de práctica. Si no puede ser diario, por lo menos cada tercer día. Y no olvides descansar un día. Yo practico lunes, miércoles y viernes y los domingos descanso. Martes, jueves y sábado practico otros instrumentos. Entonces, échale muchas ganas, no dejes esa disciplina. Espero haber sido claro para ti. Déjame por favor tus dudas aquí abajo en la caja de comentarios. No olvides darle me gusta, compartir, suscribirte. Te repito mi nombre, soy el profesor Gabriel y recuerda que tú creas lo que crees. Nos vemos la próxima. ¡Gracias!